Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, estoy a punto de volarme. Por lo menos los pelos se me vuelan. Estoy en el centro, en la peatonal Sarmiento, donde está plagado de turistas que están soportando este viento sonda, que por el momento es de leve a moderado, según nos informaron de Defensa Civil, al menos en lo que es la ciudad y el Gran Mendoza. También está soplando el viento sonda en Malargue, San Rafael y Valle de Uco, un poco más fuerte, con ráfagas que son superiores en cuanto a velocidad, a las que se registran acá en el Gran Mendoza, como les decía. La temperatura es elevada, esto ha hecho que muchos mendocinos salgan a la calle a disfrutar del parque, por ejemplo, y turistas que se han acercado a nuestra provincia a disfrutar este fin de semana extra largo. Por supuesto que turistas de todo el país, de Neuquén, de San Luis, de Córdoba, Buenos Aires, y muchos a nivel internacional, sobre todo de Brasil, encontramos de San Pablo. ¿En dónde? En el Parque General San Martín, que es uno de los lugares más bonitos que tenemos, por supuesto, y es donde las temperaturas altas se sienten un poquito menos elevadas. Si les parece, compartimos un tramo de lo que pudimos hablar con algunos de ellos. Nosotros nos conviene, por el cambio, igual las comidas, la gente muy cariñosa, igual hemos tenido alta acogida, conocemos a alta gente que a pesar de que no es familia, nos han presentado a sus amigos. Mis hijos vienen porque tienen un equipo de foros de Chile y vienen a jugar acá, así que conocemos a esta gente muy cariñosa, muy hospitalaria. Desde Neuquén. ¿Hace cuánto tiempo llegaron? Ayer, después del mediodía. ¿Y qué recorrieron ya? Estuvimos acá en la ciudad de Mendoza, ¿dónde más fuimos? No, estamos tranquilos en la ciudad y vinimos a ver a las picadas en la valle. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestra provincia? El orden, la limpieza, la calidad de la gente. Ah, estas cosas bonitas acá. Los paisajes. Exacto. Muy bien, Silvia. Algunas de las voces de los turistas. Eso te íbamos a preguntar. ¿Se ve, se percibe este 80, 90% de reservas hoteleras que supuestamente hay? Yo, atrás tuyo, veo pasar a mucha gente, así que calculo que vos también lo has visto así. Sí. Sí, está lleno, está lleno de turistas. Según los últimos datos, son el 86% de la ocupación hotelera en lo que es Mendoza, con picos altos del 90% en Valle de Duco y San Rafael, según los últimos datos relevados por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Con una amplia oferta cultural, entre otros el Festival de Cine de Mirado Oeste en Godoy Cruz, la Feria de las Colectividades en Huemayén. Así que hay varias oportunidades para disfrutar del nivel cultural que tiene nuestra provincia. ¿Qué es lo que más buscan los turistas? El vino, ustedes escuchaban en las notas los paisajes y el calor de la gente. Sí, muchos. Es inigualable los mendocinos cómo reciben a los turistas y eso es un gran aporte a nivel económico y cultural para nuestra provincia. Así que ya rondando el 90% de la capacidad hotelera en nuestra provincia y disfrutando del viento sonda, ¿qué vamos a hacer? Es una de las características de los mendocinos y no queda otra que pasar el momento como se pueda. Bueno, yo pensaba en eso, perdón Silvia que te interrumpa, pensaba en eso, digo, el turista que llegó a Mendoza, si estudió un poquito más o menos qué son las cosas características de la provincia, habrá visto que el sonda es el viento característico que suele visitarlo. Entonces digo, se va a llevar toda la impresión, los paisajes, el vino y hasta el sonda. Va a decir, conocía a Pleno Mendoza. La experiencia completa. Sí, exactamente. Exactamente, se están llevando el sonda. La experiencia completa en todos los sentidos. Estábamos recién en el parque y ya se sentía también el viento un poquito más elevado. Algunos ya se retiraban, bueno, como consecuencia de este viento que empieza a ser molesto y por momentos puede ser peligroso. En el centro todavía no, hay mucha gente, a pesar de que ustedes ven que el viento atrae mucho polvillo, las hojas y demás. Miren, les vamos a mostrar, hay mucha gente todavía en el centro, el polvillo, las hojas caídas, pero igual la gente no se ha retirado y sigue disfrutando de nuestra querida peatonal mendocina, que está repleta de turistas y de mendocinos. Como también decía recién el Parque General San Martín, que por la temperatura ha sido lo más disfrutado hoy para todos. Temperatura que ha rondado más de 30 grados hoy, por las ráfagas de viento. Y se espera que siga subiendo un poquito más.